Los Mochis, Sinaloa, los hijos de dos grandes leyendas del pancracio mexicano, Tinieblas Jr. y el hijo del pirata Morgan, visitaron la redacción del periódico El Debate previo a su presentación en el polideportivo centenario en la cartelera, Hijos de Leyendas. Los luchadores de talla internacional nos hablaron de cómo se sienten de visitar tierras sinaloenses, durante la visita de la casa editorial, Tinieblas Jr. Se dijo, feliz de presentarse de nuevo en los Mochis donde se tiene una afición muy linda y carismática, tenía tiempo de no presentarme por aquí pero estamos muy felices porque esta afición es muy carismática y apasionada por este deporte. Nos comentó el luchador nacional con larga lona recorrida en el territorio nacional e internacional, por su parte su rival en esta función el hijo del pirata Morgan comentó que sediente feliz de volver a tierras saomenses tras cinco años de ausencia, Para mí es muy bonito regresar a los Mochis y más. En una cartelera junto a una estrella como Tinieblas Jr., me ayuda a posicionarme dentro de la lucha buscando deleitar a todos con lo bonito de la lucha libre, puntualizó el hijo del pirata Morgan. Ambos luchadores se vieron las caras como rivales en una excelente cartelera donde agradecieron a los promotores. Este tipo de cartelera se deben de hacer más seguido, es importante que los luchadores estrellas visiten estos lugares para que el público disfrute de sus combates. Finalizo Tinieblas Jr. Tinieblas Jr. ha pisado los mejores cuadriláteros de México y Japón y cuenta con la cabellera de sangre chicana. Tinieblas Jr. Ha pisado los mejores cuadriláteros de México y Japón y cuenta con la cabellera de sangre chicana. En esta nota, lucha libre profesional Tinieblas Jr. hijo del pirata Morgan.